Yeah, bye, 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 Baroni está en la casa, un aplauso gente Bueno, lo que estaban escuchando pertenece a Baroni One Time Alguien que no es ajeno a esta radio, que no es ajeno a su gente en Maracay Artista venezolano y además del patio representando con orgullo lo que es Su música, el escenario underground, influenciado por artistas como Shabba Ranks, Cisla, Supercat, Bob Marley Baroni One Time, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quien es Y está haciendo grandes cosas últimamente Lo que escuchan es parte de su más reciente promocional, el tema Bye Bye Del disco Da Professional, esta canción es un reggae love De repente nos sorprendió que Baroni saliera con un promocional algo suave Acostumbrado de repente a escuchar otras cosas un poquito más heavy de Baroni Pero nos sorprendió con algo medio romanticón Narra la historia de un desamor que logrará identificar a más de uno Baroni One Time está en la casa, lo recibimos con este aplauso Baroni ¡Bravo! Gracias a usted por la oportunidad de estar aquí nuevamente en la radio Y bueno, como tú dices, es un tema de un reggae love Lo que hice fue adaptarme un poco más a las masas Llevando el reggae a otros niveles Abrí un poquito más el compás No nada más cantar a la gente que me escucha desde el principio Sino también a un público nuevo Un público que está interesado en mi trabajo Ya que gracias a Dios a todo el esfuerzo y todo el recorrido que tengo en estos cuatro años La gente ya sabe quién es Baroni Pero quería un poquito más Yo creo que este tema es un tema con un contenido universal Que bueno, es el amor Y el amor es algo que no conoce límites de nada Ni de colores, ni de nada Entonces bueno, el tema se llama Bye Bye Es un tema que habla de cuando uno pasa la página El amor y el desamor Y bueno, a todo el mundo le ha gustado Y decidí que ese era el tema, mi segundo promocional Saliendo un poquito de los temas sociales que vengo haciendo Y la crítica social Y bueno, nada, es así Es un tema love y de buena vibra Que la gente se lo vacile Baroni, y sin duda que este momento internacionalmente hablando Es importante para ti Porque no podemos dejar por un lado Que hay mucha gente que te conoce Y que ha estado escuchando tu música Que la tiene en su iPod Que la graba en su computadora Pero la gente que no te conocía Te pudo conocer a través del video Que se realizó con Chino y Nacho y el Potro Álvarez Lo que no sabes tú Y entonces esa internacionalización que ha tenido el dúo Chino y Nacho También te sirvió a ti una especie de trampolín Para que gente que no conocía tu música Te viera y te conociera Entonces estás entrando un poquito más a lo comercial también ¿Quieres que gente también que escucha otro tipo de género de música Puede escucharte, no? Es así, mira, esa participación que yo tuve con los muchachos Chino y Nacho Yo hice dos temas con ellos El primero cuando nos conocimos Hicimos contacto fue You Make Me Feel Que fue mi primer álbum One Time Hicimos la remezcla de eso Y bueno, el segundo fue el que vio el tubazo Como quien dice, el batazo Que fue lo que no sabes tú Junto al Potro Álvarez también Para mí, de por vida tengo que agradecerle a ellos Por esa oportunidad que me dieron Que fueron ocho compases nada más Dentro de un tema de tres minutos y algo Pero fue un tema que me dio un empuje mayor Y la gente que no conocía de mí A nivel internacional ya me conoce Entonces gente que después de esto La reacción fue Que la gente me empezó a escribir de Colombia Argentina, México Pensaban que yo era un reggaetonero Que cantaba merengue Entonces cuando se encuentran Que buscan a Baroni en internet Ven que es otra cosa Y la gente bueno Se interesó en lo que yo venía haciendo Y para mí fue un gran impulso Y fue, de hecho que el disco Mi Niña Bonita Tengo dos participaciones en el disco Y el disco fue nominado El ganador de Grammys y todo esto Entonces para mí eso Como a la carrera me ayuda mucho Porque ya tengo credibilidad Dentro de lo que hago Y eso lo que ha causado Es que la gente acepte más Y los medios también se abran un poco más A Baroni One Time Que le dan otros espacios Y bueno, yo agradecido con todas las radios Y porque gente como ustedes Son las que hacen que uno Lleva la música a otros niveles A las masas Y bueno, agradecido Con ustedes y con Dios Hablaste un poquito acerca De lo que es este tema Bien romanticón Por decirlo así Entre comillas Pero háblanos un poquito En este nuevo disco The Professional Viene algo Con motivo social Vas a seguir tocando lo social La calle y toda esta cuestión Claro que sí La rudeza y todo lo demás Claro, el primer sencillo Fue en la esquina Que lo solté vía internet Por todas las redes sociales Fue un tema Que es la esencia de Baroni Como músico y artista Porque habla de De la violencia Son mensajes contundentes Pero no a favor de la violencia Sino Para llamar la atención A los jóvenes Y que abramos los ojos Y que le bajemos dos A todo esto que está pasando En el país Y no nada más en el país Porque eso es un movimiento Es un efecto que está pasando Alrededor del mundo Son tiempos cruciales Que vivimos Donde la gente está como loca Entonces es un momento Que hay que bajarle dos Y decirle a los jóvenes Con mucha responsabilidad Mira está pasando esto Pero eso no está bien Entonces Mucha gente confunde Los mensajes Piensan que Que cantaba a favor De la violencia Y todas estas cosas Y no es así Pues por lo menos El tema de los fanmunity Que fue el primer tema Es un hit Hoy en el Twitter Me escribió un muchacho de Colombia Y me dice Que el tema Debería ser el himno De reggae A nivel latinoamericano Entonces quiere decir Que yo hablo De una problemática mundial Nada más en nuestro país Y no hay que echarle leña al fuego Sino más bien Tratar de De aplacar las cosas Y hacer las cosas bien Con un sentido Un sentido común Y yo te digo Bueno el disco The Professional Que es el segundo disco Que viene ahora A mitad de año Es un disco que tiene Pasa por todas las cosas Habla de amor Habla de De llanto Habla de De alegría O sea hay temas de fiesta Hay soca Danzo El reggae Hay reggae roots Hay new roots Hay hip hop Es mi esencia Pues la música De la calle Pero claro Tratándola de llevar Un poco más filtrada Y un poco más Que la gente La pueda asimilar De manera directa